Este es un 2010 Audi A6. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Asientos con ajuste eléctrico de 12 vías Conexión de iPod Radio del satélite sin comerciales Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Sistema de filtración de aire Controls de audio en el volante Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX Un espejo retrovisor electrocromático Tecnología de asistencia para los frenos Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 53,000 millas Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!